de la tierra, se fue haciendo cada vez más finita, más finita, más finita y de repente el techo del micro cede, se hunde y forman estos dos agujeros forman estos dos agujeros que tienen forma de cono, vuelvo a repetir, redondo y hacia adentro acá es más finito, en el interior hay agua, lo que vamos a ver ahora y hace unos años había una división entre pozo y pozo de unos 5 metros en la actualidad hay una pequeña división, eso quiere decir que dentro de unos años va a ser un solo pozo, bien grande, se llama Pozo de las Ánimas estos pozos de las Ánimas, que es el nombre más vulgar, es por nuestras tribus porque nuestras tribus eran muy supersticiosas, creían en el sol, en las estrellas, en las nubes, en las rocas y cuando transitaban esta zona de la cordillera encontraron estos pozos de las Ánimas y sentían alrededor de los pozos, acá es normal el viento mira que recién cuando nos bajamos había pequeñas ráfagas de viento bueno, es normal en esta zona ese viento más fuerte o como está ahora alrededor del contorno de esos pozos se forma ese zumbido que se forma al costado de una casa que ustedes se conocen estos días atrás estuvieron padeciendo lo que fue el viento se sentía ese zumbido al costado de las casas, bueno, lo mismo, ese mismo zumbido pero el contorno del pozo entonces nuestras tribus cuando transitaron este sector, encontraron los pozos, sentían el zumbido, vieron el agua no sabían cómo explicar cómo se habían formado entonces ellos lo que creían era que ese ruido eran las almas en pena y el agua eran las lágrimas de las almas en pena que venían a llorar a los pozos todo lo que fue la idea que ellos tenían y de ahí surgieron un montón de leyendas, obviamente, basadas en las almas en pena que podían llegar hasta acá, hasta la cordillera y gracias a las lágrimas de estas almas en pena formar estos pozos con agua, ¿sí? por eso, pozo de las ánimas pero años después, intentaron ver qué eran estos pozos de las ánimas pensaron que era un ojo de mar, pensaron que podía llegar a comunicar con el mar y se dieron cuenta al ingresar que son dolinas por eso pasaron a llamarse dolinas estas dolinas son las dolinas más grandes del mundo se hizo un estudio y entraron en el récord de las dolinas más grandes sí, hay dolinas en otras partes del mundo pero se ha calculado por el tamaño que estas son las más grandes tienen aproximadamente 200 metros de diámetro por unos 80 metros de profundidad ¿sí? son muy, muy grandes así que ahora las vamos a conocer a continuación el que quiera bajarse cuando estacionemos para poder verlas las dolinas están protegidas con un alambrado por favor, se los pido, no crucen el alambrado ¿sí? porque está el alambrado de 50 centímetros y está el precipicio ¿sí? entonces, por favor, el alambrado está para protección de ustedes bajamos, sacan alguna fotito les saco fotos si quieren hay un cartel de madera con todo lo que yo les expliqué para que le puedan sacar una foto les quede el recuerdo también ¿sí? para que cuando muestren la foto sepan explicar qué es ¿sí? o cómo se ha formado más o menos tener una idea vamos a bajar abrigados y con la cámara derecha seguimos viendo la cordillera mientras tanto que estamos llegando vamos a ver las distintas tonalidades se ven algunos medios violeta verdoso, medio turquesa allá del lado izquierdo vemos las distintas capas de la tierra que aquí al chocar la placa continental con la placa de Nazca forma la cordillera de los Andes el mar retrocede por completo surge ¿sí? lo que es la toda la placa continental y se forma todo nuestro continente ¿hay viento? se siente el subidito del viento acá adelante hay un poco del viento ahora cuando nos bajamos ¿no? ¿no se siente? las ánimas las ánimas las ánimas las ánimas las ánimas las ánimas